En estos días hay mucha gente que está hablando de depresión y no saben qué hacer para evitar caer en esa cosa de la depresión. ¿Quieres saber cómo evitar? ¿Quieres técnicas fáciles que te van a dar un resultado luego, luego? ¡Mira el video! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Frank Quíñiguez, el embajador de la lectura. Y el tema de hoy, aunque siempre estoy súper emocionado, el tema de hoy quizás no vaya con mi característica. Sin embargo, es un tema que me mandaron pedir y aquí va. En uno de mis temas hablo del celular y cómo es, si lo usas como una herramienta o lo usas como un juguete. Y lo que quiero decir ahora de la depresión, y sé que está pasando más de lo normal. Yo me acuerdo que cuando estábamos chiquillos, yo tengo 54 años, no se nota, ¿verdad? Pero esa edad tengo. Cuando estábamos chiquillos, no escuchábamos mucho de depresión. ¿Y sabes por qué no escuchábamos mucho de depresión? Porque salíamos a jugar, agarrábamos el sol, nos subíamos a los columpios, jugábamos con pelotas, canicas, resorteras, quebramos dos, tres ventanas que no eran de nosotros. Pero no escuchabas mucho de depresión. Allá a lo largo escuchabas, oye, no, pues ese que tiene depresión, que tiene, que psicólogo, una chanca, entiende. Y salían y jugaban y jugábamos. No escuchábamos de depresión. Y me puse a pensar, oye, ¿por qué se escuchará tanto hoy de depresión? Y te voy a decir no nomás de lo que está pasando, sino también te voy a dar una fórmula que te puede sacar a ti o a alguien que tú conoces y pueda cambiar su estado mental. También hemos hablado de eso en otros videos. La depresión. El celular, regresando al celular. ¿Sabes que mucha gente vive en el mundo cibernético? Vive aquí adentro. Vive aquí adentro. No sale, no siente, no prueba, no juega, no se divierte. Y aparte del celular, cuando no están en el celular, están en la tele o están en la computadora, están en un mundo que no existe. Hasta yo me deprimiera. Qué bueno que yo no haga eso. Usualmente miro información que me va a beneficiar. ¿Qué está causando la depresión? Creo yo, no soy un psicólogo, soy maestro de primaria. Muchos de ustedes ya lo saben. ¿Qué está causando la depresión? Creo yo que nos estamos desconectando como seres humanos. No tenemos mucha comunicación, no abrazos, no besos, no pláticas. Las pláticas de hoy en día se pueden mirar en el celular, en la sala, mirando una película. Están viendo la película, están viendo el celular y tratan de poner atención, tratan porque no lo hacen, a la conversación que están teniendo con sus seres queridos. Ah, 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 ah. Óyeme, claro que te vas a deprimir. ¿En qué mundo vives? En el cibernético nada más. Sale y juega. Y ahí va una de las soluciones que te puede ayudar. Siempre digo en Facebook, los martes, cuando va a salir el video, el nuevo video, siempre digo, cuida tu entorno, cuida tu mente, cuida tu salud. Y eso, si haces eso, te va a ayudar a evitar la depresión. ¿Cómo lo vas a hacer? Toma agua todos los días. Si le das líquido al cuerpo, está bastante bien porque le va a llevar al cerebro, le va a dar energía al cuerpo. Esa es una. Sin embargo, también frutas vegetales, como lo dije en el primer video, lo primero es lo primero. Mira ese video para no repetirlo. Quiero decirte qué puedes hacer con tus hijos. Si los miras demasiado tiempo en la computadora, si los miras demasiado tiempo en el celular o en la televisión, no te vaya a sorprender que se sientan deprimidos y no quieran hacer nada. Tienes que hacer algo. Tienes que engancharlos en conversaciones. Dejar el celular, hacer reglas del celular. Muy bien. Una de las cosas que te puede evitar la depresión es salir a la calle cuando haya sol. Y esto ya está comprobado por los psicólogos alrededor del mundo. Te tiene que dar el sol. Caminar como pareja o caminar solo. Bueno, solo no es tan... Bueno, yo diría más bien, sal con alguien, con tu hijo, con tu perro, con tu pareja. Sal con alguien, platica y que te dé el sol. Eso te va a ayudar a que se te quite un poco la depresión. Si sabes que a ti te da o alguien le da, la depresión es por eso. Falta de sol, falta de salir a lo que está, que es real, a que te dé el aire, a platicar con personas a esa zona. También hicieron un estudio que las personas que están deprimidas miran hacia abajo, no miran hacia arriba. Entonces, si le quieres ayudar a alguien o te quieres ayudar tú, pon tu mirada, pon tus ojos a nivel. Eso te quita parte de tu depresión. Imagínate algo tan fácil. Wow, mirar derecho, mirar a nivel. ¿Quieres que se te quite un poquito más? Eleva la vista nomás tantito más y se te quita tantito más. Hey, ¿a dónde te voy a dirigir? Mira hacia el sol, mira hacia las nubes. ¿Cuándo fue la última vez que miraste hacia arriba? Si miras hacia arriba, se te quita mucho la depresión. Entonces, al punto, este tema de la depresión, también este exceso de alcohol te va a causar depresión. Espero que no uses drogas. Si tú eres una de las personas que usa drogas, te vas a confundir más con el celular, la tele, la computadora y las drogas. O exceso de alcohol, claro que te va a deprimir. No metas cosas a tu sistema que te van a dañar. Me preguntan, Frank, ¿tú tomas? Sí, a mí me gusta tomarme una cerveza de vez en cuando, socialmente. Pero tomar excesivamente sí te puede causar depresión. Drogas definitivamente te van a causar depresión. Si tú estás mirando este tipo de videos, es que andas buscando cómo mejorar tu vida. No quieres meterse en esa vida. Quieres evitar eso. Entonces, sí, socialmente si te tomas una no hay problema. Si tomas demasiado sí te puede causar problemas. Entonces, ya lo voy a resumir. Ahí va el resumen. Si quieres evitar la depresión, menos celular, menos tele, menos computadora, alcohol, socialmente. No te lo recomiendo. Voy a decir, oh, el embajador de la lectura dice que tomemos. No, no, no. No te vayas por allá. Digo, si tomas, toma. Pero no excesivamente. También sale y agarra un poquito de sol. Es muy bueno tomar el sol. Y sale y respira aire puro. Comunícate con tus seres queridos. Si miras a uno de tus seres queridos demasiado tiempo encerrado, sácalo o sácala. Es muy importante porque el siguiente paso sería me siento deprimido, nada me emociona, no tengo entusiasmo de hacer nada y no hay que llegar a ese punto. Decía, no sé, una de mis tías, no hay que estar enfermo para cuidarse. No hay que estar enfermo para cuidarse. Si estás bien, mejor. Si estás bien, evita enfermarte. Evita que tú llegues a eso. Muy bien, espero que te haya gustado el tema. Compártelo. Nuestras personas que se están suscribiendo a este canal ya son por los miles y es gracias a personas como tú. Si te gustó este video, compártelo. También vamos a hacer algo especial. Estamos hablando con el equipo para hacer algo especial. Cuando llegue, lleguemos a un millón de visitas y estamos por llegar. Creo que en este mes de julio del 2019 vamos a llegar. Porque este lo van a mirar después y van a decir, ¿cuándo pasaría? Creo que vamos a llegar en julio del 2019. El canal es joven. Apenas llevamos como unos ocho meses. Aunque YouTube lo marcó hace dos años o hace un año. En realidad, apenas llevamos como ocho meses activos con el equipo, grabando y dando temas para personas como tú. Me paso a retirar. Se despide tu amigo Frank Iniguez, el embajador de la lectura, deseándote lo mejor hoy y siempre, sabiendo que vas a encontrar y lograr lo que buscas.